Hemos llegado a 2010. Enresa está preparada para hacerse cargo del desmantelamiento completo de la central nuclear José Cabrera, en Guadalajara. Procesos como el corte bajo agua del reactor y el desarrollo de actuaciones singulares de gestión de materiales han consolidado las capacidades de la empresa y han despertado gran interés en la comunidad internacional. Gracias por ver el video.